¡Vacas! Un paso adelante, Catica, un paso adelante, por favor. El segundo lugar de la noche de hoy, el segundo lugar es... ¡Victoria Porras! Y el primer lugar y ganador del campeonato nacional de Carabongue es el señor... ¡Jaron Ramírez! ¡Vacas! ¡Un fuertísimo aplauso a ellos tres! A estas tres voces que nos hicieron error, para mí todos son ganadoras. Simple y sencilla razón, había que escoger a tres. ¡Se queda!